Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos y en esta oportunidad, como decía el lunes, vamos a estar revisando la perspectiva semanal de los mercados y esto contempla algunos aspectos tanto fundamentales como técnicos para ir construyendo juntos un porfolio de inversión, un porfolio de trading, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, con el fin obviamente de que vayamos aprendiendo de trading en la medida que vamos invirtiendo y por supuesto también generando rentabilidades a lo largo del tiempo, considerando por supuesto las ideas que vamos dejando semana a semana. Desde ya entonces agradecerles por la participación, como les digo mi nombre es Renato Campos y estamos en esta oportunidad, vamos a revisar ya lo que nos dejan los distintos mercados esta jornada de día, lunes 7 de diciembre. Ya comenzando de lleno una semana completa para el mes de diciembre, un mes en el cual cerramos el año y también enfrentamos decisiones de política monetaria por parte de los principales bancos centrales del mundo y con esto me refiero al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal de Estados Unidos la semana que viene. Vamos de lleno ya a revisar un poco qué es lo que nos compete esta semana pensando en la perspectiva semanal de los mercados y cuáles son los drives que finalmente van moviendo al mercado a los cuales nosotros tenemos que estar atentos durante las próximas jornadas de transacción. El estímulo fiscal viene siendo uno de los motivos más importantes durante la semana en donde el mercado en términos generales se ha dispuesto y ha anticipado de alguna forma este escenario de los 900 mil millones de dólares que anticipa Joe Biden la semana recién pasada, luego que los demócratas y republicanos comenzaran a acercarse en sus negociaciones y esto finalmente decante en un paquete de estímulos fiscales, en una ayuda fiscal que va en directa ayuda o iría en directa ayuda de los más necesitados de cara a finalizar este año 2020 y por supuesto lograr apaciguar un poco el impacto negativo que ha traído el coronavirus durante el último trimestre del año. Pensando que en Estados Unidos prácticamente ya las cifras van copando los niveles récord, tenemos un nivel récord de contagio en los distintos estados de Estados Unidos, valga la redundancia y con esto obviamente también las camas UCI comienzan a copiarse y podría generarse un escenario bastante dramático si es que no se logra contener a tiempo. Si bien por delante tenemos obviamente las noticias muy favorables en cuanto a vacunas que estarían disponibles para la población, supuestamente esta semana en Inglaterra comienzan a implementarse la vacuna de Pfizer, aún no hay finalmente una ciencia cierta con respecto a este tópico y eso es lo que en teoría preocupa a los distintos mercados y que podría bajo mi criterio comenzar a preocuparnos a partir de las primeras semanas de enero. Creo yo y bajo mi perspectiva el escenario base que nosotros tenemos al día de hoy es un escenario muy positivo, un escenario en el cual el mercado finalmente está incentivado por diversos aspectos, ya lo indicamos, los estímulos fiscales ahora últimos, las vacunas relacionadas obviamente al lanzamiento de vacunas disponibles para la población, pero también considerar por supuesto los rendimientos económicos que Estados Unidos ha venido presentando en su último reporte de empleo generaron una caída nuevamente hasta un 6,7% el día viernes pasado, los puestos de empleo si bien comienzan a generar cierto atisbo o enfriar un poco la calentura que el mercado venía presentando el mercado de empleabilidad en Estados Unidos, aún se encuentra o nos encontramos en un escenario relativamente positivo a considerar y eso es al menos lo que va marcando la pauta al día de hoy. Es por eso que hemos visto una debilidad exacerbada en torno al dólar a nivel internacional debido obviamente a que al incrementar obviamente un paquete de ayuda ya sea por parte del fisco o por parte de la Reserva Federal la próxima semana, lo cual a mi parecer dúo con respecto a esto. Obviamente la disponibilidad de dólares en el mercado significa una depreciación intrínseca en la moneda y por eso obviamente tenemos una depreciación. Ahora, no es que el mercado esté apostando mucho más por las monedas más riesgosas o finalmente esté considerando que por ejemplo el euro es una moneda fuerte o que finalmente el canadiense puede hacerlo, de hecho las cifras de producción manufacturera en Canadá venían lo último del último trimestre mostrando una decepción creciente a lo largo del último reporte y también no olvidar que la inflación si bien logra contenerse durante el último tiempo tanto en Estados Unidos como en las diversas economías podría venir a presentar un desafío relativamente importante en el mediano y largo plazo. Es por eso entonces que la debilidad que viene presentando el dólar durante la última semana que el día de hoy intentaba continuar con esa senda negativa parece frenarse y es donde ya el mercado comienza a esperar con mayor paciencia lo que podría ser el desenlace del Banco Central Europeo por un lado en primera instancia y luego la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el próximo 16 de diciembre antes de todo el periodo estival o festivo que ya se espera para o que es común obviamente en este cierre de año 2020. Otro de los puntos es interesante y que conforme vayan avanzando las jornadas va a ser la investidura presidencial que obviamente tenemos por un lado a Joe Biden como el candidato del presidente electo y Donald Trump como el presidente actual y este último ha generado nuevamente revuelos al llevar a cabo rallies y meetings en distintos estados en donde los votos aparentemente están algo indeciso o todavía ellos sobre todo el partido de Trump o la campaña el grupo de campaña de Trump alega por supuesto aquí mal comicios fraudulentos y eso genera todavía una expectación y revuelo en términos políticos ahora no es un drive que esté sonando muy fuerte al día de hoy pero de cara al 20 de enero si es que vemos obviamente una complicación en términos del traspaso de mando esto podría obviamente afectar con crece la democracia en Estados Unidos y los mercados podría entenderlo a ver a ver esto con un sesgo relativamente negativo al pasar a revisar ya los instrumentos propiamente tal nos vamos a percatar como ya lo indicamos la debilidad creciente del dólar a nivel internacional los estímulos o bien los incentivados que están por el riesgo los distintos índices de renta variable también el apetito por el riesgo que han considerado los commodities gracias también a las cifras muy positivas que ha venido presentando China durante el último trimestre ya prácticamente saliendo por completo de la recesión que se presentaba a inicios de año o obviamente estos temores por recesión que podrían obviamente haberse extendido a lo largo de los próximos de los próximos dos años aproximadamente China parece ser obviamente la economía que sale más favorecida de todo esto al día de hoy y eso lo dejan entre ver el comportamiento de los commodities durante las últimas jornadas de transacción por ejemplo el petróleo alcanzando los 47 dólares el barril casi también obviamente incentivado por la reunión OPEP que generó un poco de decepción lo vamos a estar revisando al minuto de mirar el gráfico pero también por supuesto importante el destacar qué es lo que viene ocurriendo en términos del petróleo del disculpen del petróleo no del cobre que está en torno a los 3,5 dólares la libra uno de los principales catalizadores del bienestar económico que presenta China o bien del incentivo económico del de la predicción positiva que se tiene y por eso obviamente la demanda aumenta gracias a esa a esa demanda o aumento en la demanda Chile viene a presentar una inflación o por el lado del sector minero que se sostiene en torno a niveles de un año normal eso es muy positivo para la economía chilena tanto obviamente el comercio como la industria manufacturera han visto un incremento en los precios durante el último reporte según el IPC que se dejaba ver el día de hoy cifras que son relativamente alentadoras para Chile pero ahora último esta tarde conocíamos nuevamente una decisión de política monetaria del banco central local quienes decidieron mantener la tasa de interés en un 0,5% con una holgura todavía suficiente como para llegar a actuar ante un escenario más complejo pero también destacaron el retroceso a la fase 2 en Chile o en Santiago puntualmente del confín de los desconfinamientos teníamos algunas comunas que estaban en fase 3 fase 4 y la región metropolitana por completo retrocede o el gran Santiago retrocede a fase 2 a partir de este jueves y esto obviamente genera niveles de alerta en el banco central europeo sobre todo por el dinamismo el consumo la circulación de dinero que es lo más importante por eso mantienen la tasa de interés baja en un 0,5% y mantienen el plan de estímulo que vienen implementando durante los últimos trimestres no hay grandes cambios pero si el tono de preocupación es considerable si bien dan algunos signos de tranquilidad sobre todo en cuanto a la inflación que se modera con el tiempo pero todavía está ahí en un proceso en el cual está en un nubuleso importante como lo decía el comercio, la producción manufacturera, la disminución en la tasa de desempleo también son signos relativamente positivos que son considerados al día de hoy pero este nuevo confinamiento o retroceso en la fase de desconfinamiento vuelve a poner las alertas sobre el mercado y eso podría verse reflejado en el tipo de cambio local que el día de hoy cerraba en torno a los 7.44, 7.45 y alcanzando niveles, o sea post cierre lo veíamos en torno a 7.44, 7.45 pero el cierre del mercado el día de hoy a eso de las 2 de la tarde, 1 y media estaba en torno a los 7.42, 7.43 lo cual obviamente deja todavía una presión importante sobre el tipo de cambio local y una perspectiva que al rato podría por supuesto generar un escenario bastante complejo para la cotización del dólar proyectando descensos un poco mayores a los que nosotros obviamente debíamos contemplar en un inicio de acuerdo a los informes y a los comentarios que hemos lanzado en los últimos seminarios recordarles para aquellos que están viendo el seminario que esto está siendo grabado va a estar colgado en nuestro canal de YouTube dentro de las próximas horas tal vez dentro de las próximas horas dependiendo obviamente de nuestro equipo de marketing pero también recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube donde colgamos prácticamente todos los días contenido nuevo en nuestras redes sociales como Twitter, arroba am-chile de Admiral Markets y por supuesto en Facebook también nos pueden encontrar como Admiral Markets Latinoamérica y por supuesto en lo personal en Twitter, arroba atocamposn donde estoy publicando constantemente contenido de mercado, ideas y por supuesto todo lo relacionado que tenga que ver con lo que nos compete el día de hoy vamos a pasar a revisar desde ya los gráficos de esta jornada y quiero comenzar con el gráfico del euro frente al dólar principalmente por el cierre de indecisión que nos muestra el día de hoy lunes lo vamos a mirar a continuación, un cierre de indecisión que viene acompañando el retroceso que presentaba las últimas 24 horas de cotización dejando un poco en veremos qué es lo que ocurre en cuanto al comportamiento real del mercado en esta instancia cuáles son las situaciones que estoy yo contemplando finalmente que todo este movimiento, lo voy a marcar a continuación todo el movimiento alcista que experimenta durante las últimas semanas o sea todo este recorrido, voy a marcarlo a continuación todo este recorrido finalmente es un proceso alcista y sobre todo este último es un proceso alcista que en definitiva está incentivado por el creciente apetito por el riesgo debido obviamente a la debilidad del dólar considerando los estímulos fiscales que se podrían llegar a implementar de 900 mil millones de dólares según lo que comentábamos en un inicio y también por supuesto más que nada por eso mismo por ese concepto de mayor liquidez, de mayor inyección de dólares en el mercado lo que se traduce finalmente en una debilidad intrínseca en el dólar ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? porque finalmente más allá de la debilidad del dólar como comentaba también en un inicio el euro no es una moneda que al día de hoy esté muy fuerte de hecho su economía no debería presentar tanta fortaleza de hecho estamos en un proceso en el cual el Banco Central Europeo debería llegar a inyectar más dinero durante las próximas jornadas en su próxima reunión de política monetaria y las alertas también se ponen en la última entrega de los PMI en Alemania que es una de sus principales economías y de la zona euro por lo tanto esta caída o este retroceso en los PMI manufacturero son un anticipo del escenario negativo que se podría haber reflejado en el producto interno de Uruto durante el último trimestre del año y eso entonces también recortar las proyecciones de crecimiento para el próximo año 2021 y tentativamente para el año 2022 si es que no hay un cambio drástico dentro de los próximos meses de transacciones por lo que entonces lo que quiero decir con esto es que finalmente el mercado se arrancó o logró superar la zona de resistencia que venía respetando desde el mes de agosto que finalmente es toda esta zona de resistencia que está en torno a los 1.19 y al romper entonces esta zona de resistencia obviamente lo que nosotros debemos hacer técnicamente hablando es proyectar una ruptura por supuesto del canal que se dibuja o de este rango lateral que el mercado viene a dibujar por lo que entonces deberíamos ver una proyección alcista mayor la cual le cabe espacio y le queda espacio finalmente para concretar esto ahora cuál es mi aprehensión con respecto a esto finalmente los fundamentales que involucran al euro frente al dólar que no tiene motivo al día de hoy para seguir debilitándose el dólar o más bien que el euro se siga apreciando en el mercado de divisa yo tiendo a ver finalmente un euro mucho más débil en el mercado que el dólar precisamente y eso significa entonces que el euro debiese tender a volver por debajo de la zona de resistencia que estuvimos viendo durante las últimas jornadas de transacción o sea que deberíamos ver una vuelta del precio en primera instancia a los niveles de 1.19, 1.20 probablemente obviamente considerar como primera instancia esto un soporte una confirmación del movimiento pero que este movimiento no logro superar zonas de máximo que anteriormente se habían registrado en torno a estos niveles lo voy a trazar por acá y continuamos viendo entonces un proceso bajista que vaya a buscar nuevamente la zona de los 1.16.10 que son los soportes que previamente se venían registrando para el cruce euro frente al dólar considerando entonces que luego de eso el proceso bajista debería continuar buscando un soporte o bien una caída mucho mayor hacia la zona de los 1.14.50, 1.15 que viene siendo la proyección por supuesto de las zonas de máximo que anteriormente el mercado venía a involucrar todos estos niveles y por supuesto los niveles máximos que el mercado registra desde el año 2014 hasta el año 2020 los primeros días del año 2020 por lo que deberíamos tender a ver un testeo en esta zona considerando que el euro no es una moneda que deba estar fuerte en el mercado y buscar más bien un equilibrio entre ambas economías un equilibrio en donde ninguna de las dos se presenta como una economía fuerte el día de hoy y ninguna de las dos durante el próximo año lo va a llegar a ser de hecho van a ser economías en las cuales van a ser periodos de transición el mercado muy probablemente va a digerir realmente lo que está ocurriendo con el coronavirus durante el año 2021 no espero un nuevo máximo histórico o consecutivo nuevo máximo histórico en la renta variable por lo que entonces deberíamos ver un periodo de ajuste y un periodo de lateralidad bien importante en la mayoría de las divisas y sobre todo en el dólar frente a sus principales rivales con esto obviamente también me refiero a que la renta variable debería presentar una zona lateral algo que yo vengo indicando hace ya prácticamente un mes si bien obviamente el S&P ha venido registrando nuevos máximos consecutivos durante las últimas semanas durante los últimos meses sigo insistiendo en que durante los primeros meses o durante las primeras semanas de enero del 2021 la renta variable debería presentar o debiese tender a presentar un declive no lo hago, no lo hablo obviamente con un 100% de certeza porque la certeza aquí no la tengo y no existe pero sí, de acuerdo a mi análisis fundamental y a mi análisis técnico debiésemos ver o debiésemos tender a ver retrocesos o contracciones tentativamente importantes de la renta variable y cuando estos ocurran cuando la renta variable retroceda o cuando se generen nuevos periodos de incertidumbre el dólar debiese tender a funcionar como un instrumento refugio ¿por qué el dólar debiese tender a funcionar como un instrumento refugio? y no por ejemplo el oro que habitualmente lo es o es uno de los commodities considerados predilectos para dicha situación porque en definitiva al día de hoy la inflación se mantiene bastante a raya bastante bajo un margen considerable por lo que entonces no significa un deterioro mucho mayor o claro efectivamente un deterioro mucho mayor para el dólar y por ende el oro todo lo que avanzaba y lo que hemos explicado en otros videoanálisis o en otros seminarios el oro no se justifica tampoco que esté en torno a los niveles o por sobre la zona de los 1920-1820 dólares la onza aproximadamente por lo tanto son justificaciones al día de hoy que mantienen un escenario propicio para que el dólar ante escenarios de incertidumbre y apreciación de este mismo como un instrumento refugio en donde los inversionistas digan ¿cuál es la moneda finalmente más fuerte al día de hoy? o que podría obviamente generarme seguridad de acuerdo también al comportamiento de la economía es el dólar a nivel internacional o el dólar americano que debiese ser o jugar ese rol protagónico durante los primeros meses o el primer trimestre del próximo año perfecto considerando obviamente lo que recientemente indicábamos creo que es oportuno estar mirando el comportamiento del oro en el mercado de los commodities como ya lo comentábamos entonces al mirar las proyecciones que nosotros teníamos en el informe de esta mañana que se le envía a nuestros clientes en el pdf que se envía a través del correo electrónico con las perspectivas semanal de los mercados hemos visto cierta zona en la cual el mercado buscaba un rechazo inicialmente cuáles fueron las primeras ideas de trading que nosotros estuvimos lanzando la semana pasada con miras en buscar retrocesos hacia la zona de los 1815 1816 dólares la onza no obstante logramos superar la zona del 38.2 de Fibonacci que finalmente era todo este nivel toda esa zona la cual obviamente comprendía el mercado y luego de eso el mercado se precipita y viene a buscar la zona de resistencia en torno al 50% que confluye o converge con antiguas zonas de mínimos que también se venían desarrollando por lo tanto tiene un carácter técnico mucho más importante para el metal precioso al día de hoy por lo que evidentemente la zona del 50% es un nivel que voy a estar considerando como una zona de resistencia que debería generar o debería indicar los primeros cambios o las zonas de cambio el punto de inflexión para continuar con un proceso bajista mucho mayor a lo largo del tiempo ¿por qué? porque si nosotros miramos finalmente qué es lo que está ocurriendo con el gráfico del oro en el largo plazo y nos percatamos en un gráfico semanal debemos recordar que esta instancia o la situación que nos convoca es que finalmente las zonas de máximos históricos que se lograban en el año 2011 es una franja importante y una franja de indecisión que estuvo también marcada y estuvo siendo considerada por el metal precioso durante una gran porción del tiempo que fue entre el mes de agosto inicios de agosto que lo consideraba como soporte inicialmente pero luego de eso desde septiembre en adelante aproximadamente que sería esta zona este rango en adelante comenzaba a mostrar un grado de lateralidad importante de indecisión de lo que nos quería dejar y al día de hoy o en algún minuto el mercado se decidía finalmente por generar esta ruptura la vuelta del precio es una confirmación yo creo que muy natural y el impulso bajista que el mercado esté experimentando o sea todo este descenso vuelve hasta el 50% inicialmente buscaba el 38.2 podríamos ir hasta el 61.8 pero al minuto el mercado está pareciendo rechazar el 50% en donde converge finalmente la media móvil de 50 periodos en el gráfico diario zonas de mínimo como ya lo indicábamos anteriormente por lo tanto que pasan a ser niveles de resistencia y es un argumento suficiente como para comenzar entonces a ver esa proyección de caída a niveles inferiores hacia la zona de mínimos que podemos estar considerando en este rango probablemente podemos también estar considerando estos niveles como una zona de soporte también inmediata o sea que ya estaríamos considerando como un posible retroceso del precio o toda esta zona que el mercado puede obviamente indicar como un posible objetivo de contracción en su comportamiento ahora los retrocesos a partir de los niveles actuales podemos llegar hasta los mínimos que anteriormente se registraban y mantener un rango lateral durante mucho tiempo o sea que debamos mantenernos en este rango durante más tiempo del que a lo mejor nosotros podríamos estimar pero también estamos buscando la zona de los 1700 y la zona de los 1500 150, 1500 o los 1600 como un objetivo de caída importante considerando lo que nosotros recientemente indicábamos que la inflación al no aumentar debería mantener obviamente ese rango bajista o de aumento en la cotización del dólar o de refugio en dólares y el oro que finalmente actúa en escenarios de incertidumbre y aumento de inflación no lo debería hacer porque la inflación finalmente no está aumentando al día de hoy y eso obviamente genera un cierto grado de estabilidad en los precios y por tanto el oro debiese tender a bajar su cotización o a disminuir su cotización ahora en la medida que nosotros podamos ver cambios importantes en la cotización del oro es donde yo voy a comenzar a jugar posiciones a favor del oro o sea disculpen de la inflación cuando la inflación muestra esos puntos de inflexión es cuando yo realmente voy a comenzar a buscar posiciones de compra en el oro y mientras eso no ocurra me mantengo solamente buscando transacciones de venta por eso es que al mirar que es lo que ocurre en gráficos de esta temporalidad podemos por supuesto percatarnos entonces en el gráfico diario como lo que ya indicamos previamente las zonas de resistencia que se comienzan a indicar entonces ya es un nivel como para estar buscando posiciones de venta con niveles de stop por sobre el 61,8 o bien por sobre el nivel que voy a registrar o voy a marcar a continuación que debiese ser finalmente esta zona toda esa zona o sea que debería nuestro stop debería estar por sobre dicho nivel o sea que si me dignase a trazar o a tentativamente hablar de un stop con un precio de entrar los niveles actuales deberíamos tener un stop loss aproximadamente por este rango creo yo que debería ser suficiente 1940 creo que debería ser un buen nivel y un nivel de take profit que debiese estar buscando un recorrido bajista que apunte a la zona en primera instancia de los mínimos recientemente registrados o ya una caída al 38.2 de Fibonacci que está en torno a los 1700 1690 dólares la onza como un objetivo bastante claro ahora eso es una primera impresión de lo que podría llegar a ser finalmente el mercado de los commodities durante estas próximas jornadas pero creo que obviamente esto no es algo que llegue a ocurrir en lo inmediato por eso que al revisar el gráfico de menor temporalidad yo estaría muy atento a formaciones ya eliminando esta proyección sino que comenzamos a mirar esta secuencia de mínimos crecientes que debería ser la tendencia que marque la pauta ante un posible quiebre o cambio en la directriz del precio valores por debajo creo a considerar por debajo de esta zona voy a marcarlo a continuación valores por debajo de este nivel de los 1840 es cuando yo voy a comenzar o volver a considerar posiciones de venta en el oro realmente porque debiese darse una conjugación de un quiebre de la media móvil exponencial de 50 periodos que va a seguir acompañando el precio pero todavía cuando se generen zigzag bajistas probablemente que ataquen este nivel debiésemos ver rebote y luego de eso caía en el precio por lo general siempre que ocurren este tipo de situaciones se suelen dar figuras de hombro cabeza a hombro y eso es lo que puede llegar a considerar obviamente un espectro vamos acá a marcarlo de nuevo por lo general como lo indicaba tienden a darse figuras de tipo hombro cabeza a hombro en primera instancia aquí tenemos un primer hombro podríamos estar hablando a lo mejor de esta cabeza que se llegue a dar y con el rebote natural un segundo hombro idealmente y esa es una posible figura de vuelta de tendencia de lo que se está provocando lo que se está generando hoy por hoy obviamente falta mucho desarrollo que considerar pero es una tentativa es una idea que yo al día de hoy comienzo a tener con respecto al comportamiento del mercado en términos generales y del commodity propiamente tal la primera la primera referencia importante para considerar cambios de tendencia va a ser la media móvil que viene actuando muy bien como un soporte inmediato para el precio y que anteriormente funcionaba muy bien como una resistencia entonces si la sigue utilizando como soporte cuando la llega a quebrar es cuando finalmente vamos a considerar por supuesto las transacciones en corto y las vamos a estar avisando ya sea a través de twitter a través de los informes de los análisis técnicos que publicamos en el sitio web los cuales ya se los voy a mostrar para que vayan haciéndole el seguimiento o en los mismos seminarios que brindamos los lunes los miércoles y los viernes por lo tanto pareciera ser que la idea en torno al oro y al movimiento que nosotros estábamos esperando hacia la zona de los 1870 se cumple en definitiva y es algo que al día de hoy enhorabuena porque se cumple finalmente esa proyección si bien la última idea de trading que nosotros teníamos en corto tenía un stop muy acotado no descartábamos finalmente este movimiento alcista y es donde finalmente comenzamos allá a buscar con mayor seriedad una posición en corto ya sea en el mediano plazo que el oro nos puede entregar finalmente y eso es lo que vamos a estar jugando durante las próximas jornadas de transacción o la idea obviamente que ahí estemos considerando para el metal precioso durante los próximos días antes de continuar revisando los instrumentos quiero obviamente hacer referencia de lo que tenemos siempre con ustedes no sé si ven la pantalla que estoy compartiendo sí, creo que sí vamos a quiero mostrarles el sitio web para que obviamente estén al tanto de la información que ustedes tienen disponible como clientes como usuarios de Admiral Markets y acá tenemos primero que todo en análisis técnico las referencias que nosotros hacemos diariamente que van a ser desde los días martes hasta el día viernes aproximadamente esos días obviamente mañana feriado probablemente no vayamos a tener una actualización pero ya hemos estado publicando algunas actualizaciones desde el desde el 1 de diciembre a la fecha se recupera el dólar o no Pfizer y BioNTech logran su aprobación alerta a los PMI de se encontraron en Europa y la última tenemos por acá una ayuda fiscal antes del receso y siempre acompañado de este comentario que finalmente el marco teórico el marco fundamental que yo le doy a la jornada para estar viendo qué es lo que yo estoy considerando en el mercado cuál es mi approach inicial al mercado día a día va contemplado va apoyado por un gráfico y una potencial idea de trading que ustedes puedan estar haciendo referencia o es uno de los gráficos que yo estoy mirando con detalle o con atención para ver qué es lo que está ocurriendo finalmente en el mercado y de esa forma ir construyendo día a día semana a semana mi portfolio de inversiones ir obviamente ajustando los niveles que tengo que estar considerando las sobreponderaciones reducir exposición en algunos y así obviamente ir ajustando las expectativas sobre cada uno de los instrumentos que se cotizan vamos a seguir y eso les decía en la sección análisis en la sección análisis técnico van a encontrar por supuesto entonces los comentarios que brindo los market update como yo les suelo llamar en el sitio web de Admiral Markets Latinoamérica y en educación ingresar a la sección de webinar de webinar finalmente y van a encontrar todos los seminarios que vamos teniendo disponible para ustedes conforme vayan avanzando la semana y las jornadas para que estén atentos entonces a las distintas oportunidades que tienen de aprender acerca del trading y por supuesto ir también haciendo trading en la misma línea pues bien vamos de vuelta a los gráficos vamos a confirmar que tengamos en pantalla perfecto tenemos en pantalla entonces los gráficos y seguimos revisando entonces el mercado esta tarde día lunes 7 de diciembre eso con el oro y lo que quería comentar también en cuanto a los commodities estas jornadas y también lo que se iba en el informe de perspectiva semanal de los mercados era el retroceso que potencialmente presenta o que podía llegar a presentar el el WTI que luego tras los las decisiones de los miembros OPEP la semana recién pasada sobre todo por la decisión de aumentar la producción en 500.000 barriles de petróleo diario que deja totalmente obsoleta la idea de aumentar los recortes de la producción de 3 a 6 meses que es lo que el mercado pudiese haber esperado a pesar de eso el mercado inicialmente se había incentivado presentaba un escenario positivo en su cotización pero luego eso comenzaba a mover retrocesos y al día de hoy profundiza esos retrocesos y es lo que finalmente me gustaría que viésemos con atención que es un retroceso que vuelve por debajo de las zonas de máximo previa dejando una vela que envuelve totalmente el día viernes cuando se conocía la decisión final de los miembros OPEP de los ministros OPEP de forma online lo que entonces sugiere de que estamos atentos estamos a puertas de un potencial retroceso en el proceso alcista que se venía dando durante las últimas semanas un proceso alcista que estuvo finalmente incentivado por toda esta decisión de los miembros OPEP o sea que desde mediados de octubre el mercado venía descontando todo este escenario y cuando la noticia no es tan favorable para el precio si bien tiende a ser favorable porque entonces la perspectiva de los miembros o de la OPEP es que la demanda de petróleo aumente progresivamente o se sostenga durante el tiempo por lo tanto comienza a haber un equilibrio entre la oferta y la demanda pero cuando el mercado descontó un escenario de recortes mucho mayor o que se podrían extender etc no es finalmente algo que al día de hoy el mercado esté respondiendo o las decisiones estén respondiendo a las expectativas por lo que entonces podríamos ver o tender a ver ciertos retrocesos en la cotización del petróleo con esto no quiero decir que la tendencia cambie y podamos ver nuevos descensos en su cotización caídas muy importantes pero sí considero que podríamos comenzar a ver un retroceso o una caída más bien un ajuste finalmente en los valores del mercado dentro de las próximas jornadas de transacción por eso es que he seteado un Fibonacci en los niveles o en el impulso alcista que este dibuja y ese impulso alcista finalmente tiende a mostrarnos voy a vamos acá a eliminar esto al mirar esto por supuesto entonces considerando el escenario que nos va dejando el retroceso que podríamos estar obviamente considerando en todo este en este proceso es un retroceso interesante que se presenta y que puede les pido disculpas por pero obviamente tenemos acá un compañero de trading que nos acompaña diariamente así que les pido las disculpas por el sonido extra que tenemos en el seminario bueno les comentaba entonces el proceso alcista o la expansión que viene a presentar el petróleo durante las últimas jornadas es finalmente un resultado del movimiento o la variación o las expectativas que el mercado venía arrastrando ahora dicho sea de paso las contracciones que también se pueden venir a dejar son un proceso natural del movimiento ahora no estoy especulando con que veamos obviamente un retroceso inmediato en su cotización a partir de los niveles actuales y veamos una caída hacia la media móvil de 50 periodos exponenciales en este gráfico o el 38-2 o el 50 los niveles clásicos de retroceso sino que más bien inicialmente vemos un periodo de lateralidad que podría tener también tonos alcista antes de ver un retroceso mucho mayor o simplemente mantener este rango lateral de cara a finalizar el año no es uno de los instrumentos que a mi parecer sea idóneo para estar transando al día de hoy pero si lo mantengo como una posible tentativa o un trade de corto plazo que podamos estar analizando de hecho en el corto plazo lo que yo podría llegar a hacer dentro de las próximas jornadas o incluso durante las próximas horas es finalmente tentativamente considerar una contracción del precio desde los niveles actuales con objetivo obviamente a la zona de mínimo y setear un nivel de stop ligeramente por sobre los máximos que viene dejando el mercado y eso dejarme una idea de trading inmediata para estar por supuesto considerando el retroceso que se viene a dar el mercado ahora la primera salida inicialmente debiese estar en torno a la media móvil que es el primer soporte que deberíamos estar considerando en este gráfico de 4 horas porque ya lo fue como soporte o actuó como soporte por lo que aquí es donde podríamos volver a ver una intención alcista o bien que la intención alcista se vea limitada y podamos ver nuevos retrocesos hacia la zona los 43.70 43.50 los 43 dólares el barril aproximadamente tienden a ser las perspectivas que podrían estar dejando entonces el mercado del petróleo durante las próximas horas de transacción y al mirar lo que está ocurriendo en el tipo de cambio local el cierre del día de hoy como ya lo anticipamos un cierre absolutamente negativo en los 7.42 con 69 el post postmercado teníamos un cierre en torno a los 7.45 7.44 ya considerando por supuesto la mantención en la tasa de interés y el tono expansivo y de preocupación del banco central es muy probable que mañana el día miércoles disculpen cuando el mercado local vuelva a abrir tengamos una cotización en torno a los 7.45 con intenciones o con ativos de buscar la zona de los 7.50 evidentemente el avance de las negociaciones en Estados Unidos por un acuerdo fiscal entre demócrata y republicano va a seguir marcando una pauta bajista sobre el dólar algo ya noticia que podría estar comenzando a ser considerada ya en su totalidad y no ver un cambio drástico si es que se llega a implementar este paquete fiscal que finalmente entonces lo descantaríamos el mercado estaría descontando dicho proceso y por lo tanto no debe saber finalmente una reacción mucho mayor cuando esto se comunique por lo tanto me parece ya difícil al día de hoy o durante esta semana que podamos ver caídas por debajo de los niveles máximos y eso entonces tienda a mostrar un escenario de soporte o de rebote desde los niveles actuales la zona de los 7.40 7.43 como se deja en un primer escenario que es el primer escenario que yo estoy considerando al día de hoy que podamos ver como ya lo indico rebote desde los niveles actuales para buscar inicialmente un proceso alcista que podría tardar un par de semanas hacia la zona vamos a apuntarlo de los 764 765 incluso los 766 pesos por dólar para luego obviamente mostrar todavía caracteres bajistas que puedan estar presionando a la baja al dólar a nivel internacional y por supuesto también mostrar ciertos atisbos de positivismo en la economía local obviamente en la etapa de confinamiento este retroceso que Chile experimenta o que Santiago experimenta es un freno finalmente a todo un escenario de expectativas positivas que el mercado podía llegar a tener en algún minuto y ese es el tono que destaco por parte del Banco Central la preocupación que ellos vienen a dejar esta tarde en su decisión de política monetaria por lo tanto es un drive que voy a estar considerando durante los próximos días y como el mercado los va digiriendo finalmente en la apertura del día miércoles y como el mercado se va a estar comportando frente a las próximas noticias que se van dejando otro elemento a considerar para el tipo de cambio va a ser la reunión de la Reserva Federal la próxima semana que ante cambios en su política monetaria o preocupaciones un tono de preocupación mayor o recorte en las estimaciones de crecimiento para el año 2021 o la misma crecimiento para el año 2020 van a ser ciertas situaciones o va a ser un drive que podría generar una preocupación sobre el mercado internacional y por ende generar una apreciación sobre el dólar mismo a nivel internacional y por ende una apreciación del dólar frente al peso chileno buscando niveles de resistencia hablar de cambios de tendencia o de buscar un nuevo proceso alcista hacia la zona de los 800 790 800 pesos por dólar los 820 creo que ya es hablar de palabras mayores al día de hoy pero no lo dejo de contemplar pensando en un escenario en el cual durante el segundo trimestre del próximo año se va a estar contemplando un proceso constituyente que pueda generar obviamente volver a traer generar incertidumbre las revueltas sociales en Chile no ha parado que puede seguir causando por supuesto incertidumbre el coronavirus al día de hoy no ha sido controlado puede generar incertidumbre para la economía y mientras esto no ocurra mientras todos estos caminos no se despejen creo y sigo viendo un tipo de cambio por sobre los 742 tal vez una exposición bajista hacia la zona de los 730 732 pero no veo mayores caídas por debajo de los niveles del 50% de Fibonacci y viendo ya un proceso de recuperación sobre 750 de cara al año 2021 por lo tanto esa viene siendo mi perspectiva en términos generales como idea de trading de acuerdo al cierre del día de hoy espero mantener todavía un poco de paciencia a ver la reacción que tiene el mercado el día miércoles para estar obviamente hablando de alguna posible idea y eso lo vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales ya sea en un video análisis en Twitter o por supuesto a través de los market updates que vayan a ser colgados en el sitio web de Admiral Markets Latinoamérica pues estimados con esto me despido cualquier duda o comentario que puedan tener la pueden obviamente hacer llegar a nuestros distintos canales de comunicación invitarlos por supuesto que estén atentos a nuestros siguientes seminarios desde ya por supuesto agradecerles por su participación nos vemos el día miércoles a las 11 de la mañana hora de Chile a las 9 de la mañana hora de Nueva York previa a la apertura de Wall Street para estar revisando por supuesto como si los instrumentos que hemos estado comentando como obviamente vamos a estar posicionando en el mercado y como estaríamos obviamente resolviendo algunas ideas de trading durante este cierre de año 2020 un placer por supuesto compartir con ustedes un abrazo que tengan una excelente semana un interferiado por supuesto para los que están escuchando desde Chile y nos estaremos obviamente viendo en nuevos seminarios junto a Admiral Markets conmigo 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 Gracias.